Son mil palomas Son mil palomas Amor del bueno, verdad de Dios Y hasta acudiste como testigo A dos luceros que eran tú y yo Ya no te acuerdas cuando en el río Tuviste miedo para cruzar Y yo te dije, vienes conmigo Y nada malo te ha de pasar El puente de árbol se balanceaba Y tú en el agua temías caer Pero en mis brazos yo te llevaba Tú eres mi vida, yo sugeré Ya no te acuerdas que me dijiste Miras que lindas se ven volar Estas palomas por las praderas Yo soy paloma, tú eres paloma Después del tiempo cambió mi suerte Cuando te fuiste de mi casa Y tu recuerdo será mi muerte Dentro de mi alma es un puñal En el año Ya no te acuerdas Diz